Fíjate que estaba analizando esta situación, ¿no? Los programas sociales que se han venido llevando de todo esto de los círculos de 1965 y con respecto a la pobreza en la República Mexicana, sin lugar a dudas que también son temas que debemos tocar. El día de hoy tenemos a la diputada Auzna Aguilar Rodríguez, ella es diputada federal del Partido de Acción Nacional del Estado de Tlaxcala y es subordinadora política social del Grupo Parlamentario Acción Nacional allá en la Cámara de Diputados. Diputada, le agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Eduardo, Ivón, buenas tardes a todos y a todo el auditorio de Radio Fórmula, Junto Crítico. Fíjate que escuchaba hoy precisamente con motivo de 19 de septiembre que la Secretaria de Desarrollo Social Federal, Rosario Robles, nos habla de las políticas que se han establecido precisamente para apoyar a quienes menos tienen. Y leyendo la exposición que tú hacías con respecto a que no se ha cumplido adecuadamente con la implementación de estas planes y políticas y que se están utilizando más bien de manera electoral. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto? Pues claro que sí, Eduardo. Mira, yo en primer lugar quisiera decir que la coincidencia mayor que tuvimos con la Secretaria Robles el día de hoy, y lo hablo por mi grupo parlamentario, por el Partido de Acción Nacional, es que ella dice que no hay política social sin política económica y que el mejor Secretario de Desarrollo Social sin duda debe ser el Secretario de Hacienda. Así lo dijo en su comparecencia. Y es lo que nosotros hemos venido sosteniendo, que sin crecimiento económico, que es lo que empareja el piso, sin oportunidades de empleo, sin oportunidades de verdadero desarrollo y de salir adelante con tu familia con un ingreso digno, no hay política social que pueda ser siquiera medianamente exitosa. Si a eso le sumas al nulo crecimiento económico, al fracaso de la reforma hacendaria, que el propio Secretario Bedegaray reconoce que se quedó abajo en las perspectivas de recaudación, si le sumas a eso que además hay estados de la República, no quiero generalizar, pero hay estados de la República en la que tal vez funcionarios menores, vamos a darle el beneficio de la duda a la Secretaria, abusan de su cargo y entonces hay casos documentados que pusimos hoy en la comparecencia de un funcionario que le otorga el programa Oportunidades, ahora el nuevo Prospera, a su mamá, o que parece un mítin del PRI porque todos traen chalecos rojos y resulta que no, que es un evento del programa Oportunidades. Bueno, vamos a darle... Pero hay que tomar en cuenta, diputada, que este funcionario es hijo de su madre, no es posible que no pueda darle algo a su mamá. Bueno, yo quisiera que le diera un abrazo el Día de las Madres y un regalo en su cumpleaños, pero que no la integre al programa Oportunidades, que es el de la gente más necesitada, ¿no? O que se porte bien todo el año. O que se porte bien el año y sea buen hijo, pero no que se lo demuestre de esa manera, Eduardo. Entonces, la verdad es que por mucho que la Secretaria tenga intención, no le vamos a quitar eso de transparentar los programas, hay gente que no lo está haciendo y me parece que la supervisión ha sido bastante escasa, ¿no?, o insuficiente. Y eso fue lo que nosotros le hicimos ver en la comparecencia. Luego, muchas veces, se nota, se ve claramente que las reglas de operación no están bien definidas y que están actuando de manera visceral, ¿no? Si se levantan con el pie izquierdo, se van por la izquierda y cuando se van por el centro, ¿no?, o por la derecha, pero no tienen establecidos como planes de acción adecuados. Ustedes, desde la Cámara de Diputados, ¿qué han observado? Mira, nosotros hemos hecho énfasis en las reglas de operación. Yo quiero decirte que, de manera personal, a mí me tocó, siendo coordinadora de delegaciones y delegada de la CEDESOL, que lo fui hace algunos años, revisar reglas de operación. Y lo que te puedo decir es que todavía son bastante insuficientes. Nosotros hemos insistido, después de haber promovido la autonomía constitucional del CONEVAL, ahora en la legislación secundaria, para que también sea el CONEVAL el que valore el impacto que están teniendo los programas y, por ende, y de allí, tomar decisiones, inclusive está en reglas de operación. Hace unas horas, cuando estuvo aquí la secretaria, por ejemplo, decía que el padrón que nosotros, siendo gobierno, transparentamos por primera vez en la historia, que este padrón va a ser base para el programa este de otorgamiento de televisiones. Y entonces decíamos, bueno, ¿cómo es posible que quieran combatir el hambre con televisiones si ella misma acepta que hay niños que ni zapatos tienen? Más bien, y se lo hicimos saber, hay casi 15% de los hogares en México, y por supuesto, esto se concentra en el desil de mayor pobreza de la población cocinan con leña o cocinan con carbón y esto le genera a la gente enfermedades pulmonares de altísimo riesgo. ¿Por qué no, en vez de dar televisiones, pues les damos la oportunidad de tener una estufa que ya hay un programa así, pero que tiene muy poquito dinero? Bueno, pues pónganle dinero y luego decía, yo trabajo con el presupuesto que autoriza la Cámara. Estamos de acuerdo, pero nosotros aprobamos en función de la propuesta que hace el Ejecutivo y si el Ejecutivo establece prioridades distintas a las del desarrollo social y el combate a la pobreza y entendamos prioridades como asignación presupuestal, pues también esa es una parte de responsabilidad. Nosotros estamos trabajando con los diputados de todas las tracciones para poner más presupuesto en aquellos programas en los que vemos que efectivamente puede haber un impacto en la manera de mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Se habría que tomar en consideración que si no hay capacidad de dar pan, pues por lo menos se están dando circo, ¿no? Esto sí hay que aplaudirse. Me está acompañando Juan Carlos Sárraga, él es analista político de este programa El Punto Crítico y de Periódico El Punto Crítico y quiere hacerte una pregunta. Diputada, un gusto saludarte. En referencia a la comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Social, nos llama mucho la atención las cifras que maneja la propia secretaria. ¿Ustedes están de acuerdo con estas cifras porque ella maneja que ya son millones de personas las que están ya involucradas en el programa este de combate a la pobreza? ¿Ustedes qué cifras tienen? ¿Son estas cifras congruentes o hay disparidad en ellas? Mira, Juan Carlos, yo te agradezco y te saludo. la secretaria maneja cifras de 3.1 millones incorporados a la cruzada contra el hambre y poco más de un millón de personas con la tarjeta sin hambre y nos dice ahí está el padrón y crúsenlo y si nosotros quisiéramos hacer trampa pues multiplicaríamos y diríamos bueno, el que tiene liconza y tiene liconza y tiene oportunidades serían tres personas. Bueno, pues no, eso no sería hacer trampa, eso sería querer francamente faltar a la inteligencia de quienes revisamos las cuentas públicas pero particularmente de quienes reciben los apoyos. La meta que tienen es de 7 millones en 6 años, dice que lleva 3 millones en este primer año de la cruzada contra el hambre, estos dos primeros años. La verdad es que no vemos cómo esto está impactando verdaderamente y nosotros estaríamos en espera de lo que diga el Coneval. Hay que recordar que fue en el gobierno de Vicente Fox con José Fina Vázquez Mota al frente de la Sede Sol cuando se empezó a medir de manera profesional y con datos duros la pobreza que por cierto también lo destacó y la secretaria diciendo que México tenía mucho mejor sistema de medición de la pobreza que Brasil por ejemplo. Entonces ese sistema lo trabajamos nosotros con el Coneval y el Coneval saca cifras cada dos años entonces veamos ahora dentro de unos meses que salgan las cifras de Coneval y que nos digan específicamente si estos millones de los que resume el gobierno federal pues verdaderamente han tenido un cambio sustantivo en su posibilidad de salir adelante porque lo que menos vemos en los programas de política social es la oportunidad de desarrollo seguimos viendo asistencialismo y seguimos viendo que crecen estos programas estrictamente asistenciales que no negamos que hay una parte de la población que lo requiere pero no son tantos millones sino que esos millones lo que requieren son oportunidades de desarrollo que el propio sistema económico que ha implementado este gobierno le tiene comentábamos en esta semana que México tiene la República Mexicana 119 millones de habitantes aproximadamente de acuerdo a lo que arroja el Inegi de esos el 52% de los mexicanos viven en pobreza y de esos 38 millones la padecen y la padecen en serio yo te preguntaría nos queda un minutito de tiempo diputada que nos dijera que es lo que van a hacer ustedes desde la desde la Cámara de Diputados como para lograr hacer el Ejecutivo Federal cumpla con los programas y los planes que se han asignado nosotros necesitamos insistir en un viraje en la política económica para que se abran las oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos insistimos sin una política económica adecuada no hay política social sustentable y en el caso de los programas sociales apoyarlos presupuestalmente aquellos que consideramos tienen mayor posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la gente no solo en la parte asistencial sino en la parte de desarrollo humano así es pues muchísimas gracias a la gente le va mejor la educación sin duda es a donde tenemos que apostar y por cierto aunque presumen que este año habrá becas hasta de 5 mil pesos por estudiante en oportunidades en el presupuesto solo se incrementan 4 mil pesos pues bien doctora Aurora Aguilar Rodríguez te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada nos hayas expuesto como van estos temas y te invitamos a que nos acompañes en esta mesa de trabajo para dar mayor información muchas gracias muy agradecido Eduardo saludos al grupo Radio Fórmula vamos a un corte y regresamos